Es una enfermedad viral que se transmite por el papiloma virus 1 o el papiloma virus 2. El papiloma virus 1 nos va a afectar cabeza y cuello. Aquí el más significativo es el que se presenta en el labio, que se presenta mediante un enrojecimiento. Que empieza a ser ligeramente ardoroso o con comezón y van apareciendo pequeñas vesículas o ampollas que van creciendo y si no se atiende a tiempo puede llegar a tener un proceso de infección, pústulas que pueden decapitarse y entonces van a dejar una superficie ulcerosa bastante más dolorosa. Se puede presentar con algunos estímulos desencadenantes como son fiebre, posición solar intensa o bien en unas situaciones de angustia. Normalmente es una respuesta a una infección previa que se transmite de persona a persona y que no nos damos cuenta pues da algunas sensaciones no muy significativas y pasa desapercibida. Y posteriormente con estos estímulos que ya se mencionaron suele desencadenarse y aparecen las lesiones. En las mujeres con la menstruación es muy repetitiva pues previo a ella generalmente se puede presentar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!